La primera vez. Voy a conocer Buenos Aires corriendo. Todos los años renovamos esta amistad maratonística. Lo más interesante es preparar la cabeza, que es lo más importante. La cabeza es todo. Y llegamos no por atleta, sino por cabeza dura. Pero vamos a llegar. Voy a conocer Buenos Aires corriendo. Tres, dos, uno. ¡Adiós! La compañía es el mejor aporte porque te hace no quedarte y te ayuda a aguantar los últimos 12 kilómetros que son los más duros. La gente de Al Costado se prende porque también siente la energía, te vas saludando, es genial.